El Tesoro Hostal te ofrece servicios de alojamiento y restaurante, reservaciones a los teléfonos 869-1217 o al celular 312-887-1325. El Tesoro Hostal, un espacio para evocar y descansar. Primaria con Apoyo Radial es un nuevo proyecto de Coredi que busca el fomento de la educación básica primaria y contribuir a la disminución del analfabetismo de la población dispersa y en extraedad del Oriente Antioqueño. En el cual todas las personas mayores de 14 años de las diferentes veredas o también de la parte urbana del municipio de Sonzón podrán de alguna manera validar su primaria, avanzar como en este proceso de formación que es tan necesario y que mucha gente de pronto no lo ha hecho por falta de oportunidades o por falta de acompañamiento. Ahorita Coredi, gracias a Dios, tiene nuevamente esa posibilidad de ofrecerlo acá en el municipio de Sonzón. La validación de la primaria con Apoyo Radial es una oportunidad que Coredi, gracias al apoyo de ISAGEN, puede ofrecer a las comunidades rurales del departamento de Antioquia, específicamente donde estamos nosotros teniendo campo de acción. Este proyecto está contemplado en tres niveles que estructuran la educación primaria desde las matemáticas y el lenguaje, procurando por incursionar las áreas obligatorias y fundamentales contenidas en la Ley General de Educación. El nivel inicial es para los analfabetas completamente, el nivel básico es para las personas que aún sabiendo leer y escribir tienen todavía algunas dudas, sobre todo en las operaciones de división y multiplicación, y el nivel avanzado es para aquellas personas que saben leer, saben escribir, tienen conocimientos básicos sobre otras áreas, pero no tienen el certificado de quinto de primaria. La forma de evaluar los niveles educativos se efectuará trimestralmente y contará con el acompañamiento de los jóvenes de décimo y once que prestan su servicio social. Ellos adoptan a una persona de estas que se matriculan al curso inicial básico o avanzado y hacen un proceso de acompañamiento de acuerdo a las condiciones que se establezcan entre el estudiante y el alfabetizando, por decirlo de alguna manera. Además, esto tiene un acompañamiento radial con unos programas de 10 minutos cada uno que fortalecen cada lección. Así tenemos entonces que el nivel inicial tiene 30 programas radiales, el nivel básico 32 programas radiales y el nivel avanzado son 30 programas también. Para cumplir con lo anterior, los estudiantes tendrán un material didáctico representado por una cartilla de autoaprendizaje, orientadas desde los programas radiales adaptados a las necesidades de cada nivel. Medio líquido debe llevar nutrientes... 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 Medio líquido debe llevar nutrientes...